Este programa es presentado por I Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique, Metro Bight y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Bailete y la Boutique. Hola, ¿qué tal? Ya el mundo no es igual. El mundo ha cambiado. Esta guerra tiene unas características especiales. No es simplemente un ataque de Hamas hacia Israel y una respuesta de Israel. Esto tiene otras implicaciones y otras consecuencias que afecta a todo el mundo en todas partes. El antecedente que tenemos de esta fue la llamada guerra del Yom Kippur, donde vimos las consecuencias para el mundo, vimos las carestías de energía, vimos la importancia del petróleo, la proliferación de actos terroristas, en fin, y el mundo no volvió a ser el mismo. Cuando se llegaba a una cierta normalidad, o a una especie de coexistencia, inclusive estaba a punto de firmarse un gran acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, se produce este ataque. Este ataque que agarra de sorpresa a todo el mundo, inclusive a los israelitas. era el día del Shabbat, del descanso, y es precisamente cuando es. Luego, es una guerra que hay nueve horas de diferencia entre la hora del este norteamericano con Israel con Gaza. Vimos unas escenas muy dramáticas, había todo un festival artístico, musical, de gente joven, que fue perseguida, que fue tiroteada, secuestrada, llevada, y, por supuesto, las imágenes de terror inundaron la pantalla, sembraron una serie de dudas y una serie de implicaciones. El tema de inteligencia, que siempre Israel se caracterizaba prácticamente cómo coordinaron todas las operaciones, no fueron por teléfono, de manera que pudieran ser interceptados, luego la utilización de túneles, en fin, todo ahora que está apareciendo toda una serie de informaciones al respecto. Las televisoras acá, los Estados Unidos, sobre todo, fundamentalmente, las que tienen que ver con información, entraron en cadena permanente sobre este conflicto. este conflicto que, evidentemente, a nosotros, los venezolanos, nos afecta. Y nos afecta, hoy más que nunca, por la posición que sostiene Miraflores. Y esto lo vamos a resaltar, tenemos muy buenos invitados el día de hoy, y tiene unas complicaciones para Venezuela enormes. Aquí está el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la evolución de los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza, al tiempo que considera que la escalada es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos. Ese primer párrafo fija la posición de Miraflores con relación al conflicto. Vamos a ver el segundo. Bueno, esto sí, ya el gobierno venezolano aboga por una pronta solución. Bien, ya te lo puedes llevar. Ya Miraflores fija una posición de apoyo al movimiento palestino. Permítame hacer referencia a la OPEP porque uno de los fundadores de la OPEP, de la organización macro de los países productores de petróleo, OPEP, fueron venezolanos. Y los venezolanos sobre la existencia del conflicto entre Israel que ya existía para el momento de la OPEP y el tema palestino que viene desde muchos años atrás. Supo mantenerse sosteniendo muy buena relación con los países árabes y sosteniendo muy buena relación con Israel. De hecho, en Venezuela las dos comunidades coexistían pacíficamente. No recuerdo conflicto entre las dos comunidades. Miraflores fue en la época democrática sumamente inteligente y supo manejarse muy bien entre estas dos posiciones. De manera que en Venezuela coexistían. Hoy en día, lamentablemente, y ya lo veremos en el transcurso del programa, Miraflores tiene una posición pro-palestino y en contra automáticamente del Estado de Israel. Y como hay dos fe religiosas detrás de estas posiciones, una se siente excluida y progresivamente se ha ido de Venezuela, quedando prácticamente ya unas generaciones de mayoría, de edad, bien avanzadas. La clave y la sabiduría que tuvieron quienes gobernaron Venezuela fue haber movido entre ambas posiciones y que ambas poblaciones pudieran coexistir y ambas fe pudieran coexistir. Había mezquitas, pero también habían templos, habían colegios, etc. Bueno, eso se rompió. Miraflores acabó con eso y juega a una sola posición. Vamos a ver las consecuencias, las implicaciones y las complicaciones de la posición de Miraflores. Trump sobre Biden, a ver, ajá, esto está ocurriendo en este momento. Trump sobre Biden es un político corrupto, es tremendamente incompetente y es el peor presidente de la historia de nuestro país. y de ahí va a saltar poco a poco en lo débil que ha sido frente al mundo islámico. Ya van a ver ustedes. Hacemos una breve pausa y venimos. Tenemos un programa muy completo al respecto. ¡Gracias!